Nosotros tenemos un plan que establecimos, en el cual nos pusimos como objetivo llegar a la carbono-neutralidad en el 2050 y vamos dando pasos, año tras año, que vamos reportando, vamos compartiendo con el C40. Con lo cual, el reconocimiento a nuestra tarea, la prioridad que le hemos puesto al cuidado del ambiente, también es un orgullo para nosotros. Como dijeron acá todos, Betina, Pablo, también está Sol, Eduardo, Jorge, Fer, nosotros desde el primer día establecimos que la representación o que la participación de la Ciudad de Buenos Aires dentro del C40, que hoy es la liga de alcaldes más representativa en el mundo, que se llama C40, pero a esta altura están viniendo más de 100 alcaldes de todo el mundo, de las principales capitales, tomamos la decisión de que sea, que Buenos Aires sea, o que comparta su participación en el C40 con las ciudades argentinas. Que no sea Buenos Aires, sino que sea la representación o la participación de las ciudades argentinas. Eso hace primero a nuestra visión federal, nosotros estamos convencidos que la Argentina tiene que recuperar el federalismo, volver a ser un país federal, como dice nuestra Constitución, como soñó Alberti cuando estableció las bases de la Constitución. Por eso trabajamos con 150 ciudades, hicimos una reunión grande en Rosario, hicimos otra en Corrientes hace tres semanas, venimos trabajando en un documento conjunto para que, como dije antes, la posición de Buenos Aires en el C40 sea la posición que representa a las ciudades argentinas. Sobre todo porque hoy somos las ciudades las que más responsabilidad tenemos en cuanto al cambio climático. La mayoría de las decisiones que hay que tomar hoy en el mundo entero y en la Argentina son mucho más a nivel ciudad que de los gobiernos nacionales. Por eso la importancia de la cumbre, por eso la importancia de que la posición de la cumbre en el C40 tenga después reflejo y sea escuchada en el COP de Egipto antes del fin de año. Y en eso tuvimos muchísima o muy buena repercusión o muy buena vocación de participación de, como dije, 150 ciudades argentinas de todo el país, del norte al sur, de todos los colores políticos, de distintas realidades socioeconómicas, todos participamos, todos estamos representados y la verdad que el intercambio de estas precumbres que hicimos a lo largo del año fue súper constructivo. Yo estoy convencido, refuerzo mi convicción de que la diversidad enriquece, que la Argentina para salir adelante necesita un acuerdo más amplio, donde la diversidad enriquezca la propuesta y donde además eso nos permita trazar un rumbo que podamos mantener a lo largo de las décadas. La única manera de que la Argentina salga adelante es con un plan que podamos sostener. Y si hay un tema en particular que requiere la sustentabilidad, que requiere que se mantenga en el tiempo, es el cuidado en temas de cambio climático. Ninguna decisión que tomemos en esto va a tener un impacto mañana ni en el corto plazo. Acá el cambio lo vamos a hacer si logramos sostener un plan en el tiempo. Por eso todo este trabajo conjunto, multipartidario, es muy importante y de alguna manera lo vamos a refrendar o vamos a fortalecer el compromiso que tomamos como ciudades argentinas al presentar nuestra propuesta conjunta, una declaración que refleja la visión de las 150 ciudades representadas. Tomamos un compromiso que hace a una cantidad de acciones muy concretas. Es un plan específico, concreto, con pasos que venimos dando, muchos venimos dando y muchos tenemos establecidos con fecha y hora, si quieren, para poder seguir dando y cumplir con el objetivo. Hoy tenemos de vuelta el mundo entero mirando a la Argentina. Es una gran oportunidad para nosotros, el mundo entero mirando nuestras 150 ciudades acá representadas. Vamos a reforzar nuestro compromiso y además estoy convencido de que el intercambio, el diverso intercambio entre ciudades argentinas con las más de 100 ciudades representadas del mundo entero nos va a enriquecer. Yo en estos encuentros aprendo mucho, aprendo, pregunto, siempre hay cosas que aprendemos uno de los otros entre las ciudades argentinas y ni hablar cuando tenemos una oportunidad como esta única de poder intercambiar experiencias también entre nosotros con las ciudades del resto del mundo. Así que, bueno, vamos a aprovechar a fondo estos tres días de intercambio y estoy convencido de que vamos a reforzar la imagen que damos como ciudades argentinas, en nuestro caso como Ciudad de Buenos Aires, al mundo entero. Aprovechemos todos esta oportunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.